Hola chicos, como verán estamos en Arroyito Volvimos después de 5 años, fue el primer video que subimos a Youtube recorriendo acá la ciudad Obviamente un video totalmente distinto a lo que están acostumbrados o a los últimos videos que han estado viendo en nuestro canal Pero bueno, es un lindo recuerdo, así que ahora vamos a dar vueltas, vamos a ver que hay de nuevo Y les vamos a mostrar Arroyito más en detalle, porque bueno, la primera vez que vinimos fue como más recorrido en auto Porque me da vergüenza salir a grabar, pero bueno, ahora lo vamos a hacer más tranquilos y con más tiempo Y ahora vinimos a recorrer la iglesia, estábamos justo a un costadito La verdad que nos sorprende porque no solo que es rara la fachada, sino que es inmensa Está cerrada así que no se la podemos mostrar por dentro, pero bueno, pudimos ver ahí detrás de los vidrios Y bueno, es gigante Y la forma, sobre todo ese techo no lo habíamos visto Y es todo como entre ángulos, son dos formas triangulares Y le da mucha iluminación, ahora dentro se ve, digamos que hay mucha iluminación Y calculo que de día no prende ni una luz con el mismo Y como siempre, estamos justo con el tiempo Ahora estamos en la hora del almuerzo, así que no hay mucha gente dando vueltas Y como es domingo, hay muchos locales cerrados Pero bueno, hemos visto también muchos locales nuevos Ahora les voy a mostrar, vivimos en una esquina un café Que me parece que cuando vinimos la primera vez no estaba Literalmente es un café, se llama Sí Estábamos viendo que esto es como algo, esta parte de maceta Y que estamos Y los parлетanes sont cosas con ríos Y cobonitos ¡Claro! Bueno, sí, son caras de cemento para que no estacionos autos Otro de los lugares que no habíamos visitado la otra vez Era la estación de tren Que por lo visto está muy linda Porque la tienen bien mantenida, pintada y todo Así que bueno, otro atractivo turístico que si vienen Tienen que venir a conocer Creo que de hecho pasamos Porque estoy viendo que hay un boliche de ahí cambió el nombre Porque en el video no tenía ese nombre Y pasamos justo por acá nada más que nos vimos la estación No hay tortas a ver pero ahí hay muestras Y nos vinimos a comer Unos sanguchitos y empanadas árabes Acá en la plaza Y después a donde nos vamos Y después nos vamos para el lado del balneario Que la última vez no pudimos encontrar como era O sea, camino o no lo encontramos Y vamos a ver si esta vez tenemos suerte Algo muy curioso que estábamos hablando recién es que bueno hace cinco años que vinimos a grabar por primera vez el video acá en la Rollita que de hecho fue nuestro primer video en el canal Y estamos muy cerca de llegar a los cinco mil suscriptores que de hecho si nos dan una vano con eso compartiendo este video para que más personas conozcan de todos los pueblitos que vamos recorriendo Y que son una de las personas que vio el primer video que vinimos acá en Rollito O si sos de Rollito Claro, también dejá acá abajo en los comentarios Y bueno, podré ver también el cambio que tuvimos nosotros desde estos cinco años con todos los videos que fuimos subiendo Y bueno, obviamente acá vamos a dejar Por acá arriba, vamos a dejar Vamos a dejar el video viejo para que lo puedan ir cuando termine este Y ahora vamos a visitar lo último que queda para conocer de la Rollita Bueno, ahora estamos en la parte del balneario de la costanera Y vemos que bueno, está todo en construcción así que va a quedar muy linda la obra Hay una rotonda, bueno, están arreglando las calles Y bueno, vamos a ver si podemos ingresar porque está lleno de pilas de escombros Pero vamos a ir más allá La verdad que estamos sorprendidos porque la primera vez que vinimos Bueno, no encontramos el balneario Y es hermoso, es enorme Tienen quinchos con asadores, súper completo Hay baño público también Así que para aquellos que les gusta disfrutar de los ríos en verano Esta es una buena opción de venir acá porque es gigante Y bueno, tienen ya todo preparado para venir a acampar si quieren No recuerdo de dónde viene El río este tendría que ver en el mapa Pero bueno, hay ríos como el Subguía, por ejemplo Que por la contaminación que tiene de la ciudad de Córdoba No se puede bañar uno Pero hay otros como el Segundo O sobre todo en la Sierra Obviamente uno se puede bañar sin ningún problema Y bueno, por lo que vemos es súper bajita Así que en eso no hay problema También para aquellos que vengan con la familia Hay juegos para los más chiquitos Así que esto está bueno Y bueno, como les decimos Es un predio gigante Y está súper equipado para venir a pasar el día Así que bueno Sí, los quinchos cuentan con asadores Electricidad Baños públicos Y todo, digamos Hasta tienen teachitos Por si se le hagan lo a ver Y están haciendo el asado Bueno Cuando estuvimos dando vueltas por el sur Nos encontramos con un supermercado famosísimo de allá Que se llama La Anónima Sí, una cadena en varias localidades Pero Agus descubrió que acá también hay uno Específicamente acá en Arroyito Miren Ahora bueno, esto es cerrado Pero nos pareció algo curioso Porque nosotros pensábamos que solamente se encontraba en el sur Pero no Acá tenemos uno también Sí, yo no sé si hay En la ciudad de Córdoba por lo menos no he visto Y no sé en otra localidad De la provincia de Córdoba Pero lo encontré en el mapa Y me llamó la atención Porque es una cadena Propiamente del sur del país Como que no se ve mucho aquí en Córdoba Bueno y hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle me gusta Y compartirlo Para que más personas puedan conocer De Arroyito Y nos vemos en el próximo video Adiós Vengan a visitar Arroyito Y nosotros quizá los visitemos Dentro de 5 años O bueno Veremos si podemos venir antes Y ya tanto hacer una Una nueva edición de este video I like me better when I'm with you ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!